Buenos días, los saludo de Barista Milanes, voy a tocar una, a tratar de cantar una cancioncita por aquí, algo que está pegando mucho por allá de un gran artista de Carado Díaz, algo que dice La Caravana, a ver si les gusta. Cuando yo me muera, quiero que me pase por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba, quiero que mis vecinos, cuando me vean pasando toquen música muy fuerte, de la que a mí me gustaba, quiero que se escuche música en todito el pueblo, y si tienen algún trago, digan salud y alcen su mano. Quiero que griten fuerte este brindex es por ti, y en caravana atrás de mí, sigan en su carro. Última caravana, la quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares, me suben en mi troca, yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Sé que van a llorarme, eso no puedo evitarles, pues soy sangre de su sangre, yo quisiera verlos gustosos. Pedirle son de llantos, a mí van a regresarme, mejor quiero que me canten, antes que me echen al pozo. Última caravana, despacito que se vaya, den la vuelta en todo el pueblo, aunque verlo ya no puedo, mi presencia aquí siga. Despidan a su amigo, ya el que ha sido su enemigo, también que se ponga alegre, porque ya no podrán verme, se acabó su pesadilla. Que me toquen la banda, y ustedes con sus armas, despidanme con descargas, hasta que se acabe el parque. Me ponen en mi tombo, unos dos litros de mezcal, por si al caso ya se van, seguir la vuelta yo aparte. Sé que muerto no vales, pero sí quiero pedirle, a toditos mis amigos, cuando anden amanecidos, vengan a pistear conmigo. Pues un después de muerto, quiero seguir en el pedo, si no es con Pablo, es con Pedro, y decirles que en mi pueblo, fui por muchos muy queridos. Fui amigo del amigo, con los contras, fui valiente, con las damas eficiente, y muy astuto, con las leyes. Al eterno a la gloria, no sé a dónde yo iré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Ahí está bajando más la mitad, porque está larguísima, ¿verdad? Saludos.